En la pura tarde del domingo aquel Vaga por la calle sin saber qué hacer Pasa el tiempo y ya nadie lo ve crecer No para de pensar Busca refugiarse de ese frío cruel El llanto del odio se le robó el calor Y todo mojado busca qué comer No para de pensar Que a su mundo le robaron el color Y la suerte no vendrá del cielo gris Todo prende de lo que vivió El guachín lo lleva escrito en la piel Pero no podrán matarle la ilusión Mucho menos la razón de ser En la noche helada tiene que dormir Y no encuentra abrigo pa' ese corazón Quiere algo que alivie un poco ese dolor Y no para de pensar Nunca esquiva el peso de la gran ciudad Solamente espera que le toque a él Llegada la hora que tiene que actuar Pero sin pensar Que a su mundo le robaron el color Y la suerte no vendrá del cielo gris Todo prende de lo que vivió El guachín lo lleva escrito en la piel Pero no podrán matarle la ilusión Mucho menos la razón de ser En la oscura tarde del domingo aquel Vaga por la calle sin saber que hacer Pasa el tiempo y ya nadie lo ve crecer No para de pensar Que a su mundo le robaron el color Y la suerte no vendrá del cielo gris Todo prende de lo que vivió El guachín lo lleva escrito en la piel Pero no podrán matarle la ilusión Mucho menos la razón de ser Y ya nadie lo llevó